Israel Rojas, miembro de Buena Fe, porque no sabemos si él es el director, si el director es el otro. Israel, en una directa que tuvo con Carlos Lazo, el profesor, o ese profesor, les confieso que la primera vez que era el profesor, yo me fui con la detrapa y dije, coño, que estaba más linda, serio, que volado, men, coño, que estaba más chévere, men. Ya después, no, y pensar que yo, hubo gente que a la que yo le dije, coño, que exagerado tú eres, coño, fulano, estás exagerando. No, es real. Bueno, Israel, en una directa que estaba haciendo con el profesor Carlos Lazo, que Carlos Lazo, bueno, en fin. Israel le dice que ante esta situación de las leyes, estas injustas que se ponen, que se oye a hablar, y haciendo un poco de referencia a los médicos, producción, ustedes tienen el fragmento donde Israel dice lo que dijo, que todo el mundo está comentando y todo el mundo está preocupado. Ay, chicos, pero si yo tengo el mejor equipo de producción que existe en el mundo universal. Señoras y señores, no es que te lo digo yo, es que lo vas a escuchar cuando el propio Israel, con toda su musa inspiracional, dice lo siguiente, escucha esto. Yo conozco muchachos que estudiaban, que estudiaron medicina aquí y que iban a nuestros conciertos y terminaron siendo amigos nuestros. Algunos de ellos emigraron. Te podría decir más. Yo conozco muchachos que fueron dirigentes de la FEU a nivel de provincia y a nivel incluso nacional, estudiantes de medicina o de enfermería, profesionales de la salud pública, que después emigraron y han tenido que sufrir estas medidas. Algunos con cierta, digamos, resignación. Oye, tú emigras, perfecto. No cumpliste con los establecidos, también perfecto. ¿Cuánto tú le debes al país? ¿Cuánto costó la carrera? Pon una tarifa y cuando la pagas y no tienes ningún tipo de problema. Pero antes, hablar de la tarifa que Israel está hablando, porque hay una de las cosas más simpáticas que he leído en las redes sociales en los últimos tiempos de producción. Ustedes pudieran ver el comentario de 100% latino, que está arriba del... Ese mismo, donde estaba, pero ese. La privacidad es democracia. Mira, 100% latino, no solamente la privacidad es democracia. Fíjate, el cake del día de las madres con el merenguito ese cremosito que eres rico, eso es democracia. El panqué con grasa para que no se quede pegado en el papel, eso es democracia. ¿Tú quieres saber qué cosa es democracia? Democracia es el socialismo en Cuba porque dicen ellos que hicieron una consulta popular y la gente dijo que sí. Eso es democracia. ¿Sabes qué cosa es democracia? Tener yo toda la libertad del mundo de poder decir así abiertamente. Hermano mío, yo doy la vida porque tú entres y tú te expliques un día así para que la gente pueda entender tu punto de vista. Yo sé cuál es, yo sé que lo tuyo es joder y todo eso. Pero abiertamente, democráticamente, yo tengo el derecho, todo el derecho del mundo de decirte. Hermano mío, por definición, por definición, eres una ciberclaria. Anita, ¿estás preparada para cuando yo hago el llamado de ese tipo de especies subacuáticas, subterrestres, subaéreas? Y yo le digo así, por ejemplo, 100% latino, hermano mío. ¡Ciberclaria! Eso es democracia, hermano mío. Yo tengo todo el derecho del mundo de decir que tú eres una ciberclaria por definición. ¿Tú sabes lo que es decirme este loco a mí que privacidad es democracia? Hermano mío, según ese punto de vista que tú tienes, la llave en el llavero es democracia. Espera acá, ¿verdad? ¿Qué ustedes tienen? ¿Qué ustedes tienen en el cerebro? ¿Ustedes saben lo que es democracia, de verdad? ¿De verdad ustedes saben lo que es democracia? Privacidad es democracia. ¿Qué clase de locura? Señoras y señores, ya tenemos contacto con el médico. Estamos tratando de contactar un médico cubano que no vive en Cuba, vive en Ecuador, para que hablemos de esto que estaba hablando justamente Israel Rojas. Además, vuelvo y repito, no sé si es el director, si es el utilero, no sé, de buena fe, miembro de buena fe. Israel Rojas que habla del cobro de una tarifa, ¿no? Esto es algo que mucha gente ha hablado a lo largo de todo este tiempo, la discusión del tema de los médicos, si se quedan, si ocho años. La discusión cuando incluso los simpatizantes de la dictadura te dicen, oh, tienes que agradecer porque te graduaron de médico, ah, lo más grande del mundo, no sé qué más. Y la gente siempre ha dicho, bueno, ¿cuánto es la carrera de medicina? Déjame pagártela y ya, y soy un hombre, y soy un hombre libre. Fíjate, justamente la educación en Cuba no es gratuita, justamente porque fíjate que no te dejan ni tan siquiera pagarla. Cuando a ti te dicen, no, no, es obligado de esta manera, mira, no es gratis. No es gratis, justamente porque después vemos todo lo que tienes que pagar gracias a, o desgracias al título, o desgracias al título. Pero además, Israel pone de manifiesto, señoras y señores, Israel pone de manifiesto que esa ley está mal. O sea, si Israel, que es un tipo que está muy de acuerdo con la revolución y todo eso, un tipo que tiene posibilidades de reunirse con Díaz-Canel y todas esas cosas, cree que esto no está correcto. Yo creo que a partir de ahora, los médicos que estén sufriendo estas penas y que estén de acuerdo con esto que ha dicho Israel, pues le escriban Israel para cuando él tenga la oportunidad así como que, sobre todo como un favor de, porque Israel tiene la posibilidad, cuando él tenga la posibilidad de estar al lado de Díaz-Canel, que le diga así como el que no quiere las cosas. Oye, Díaz-Canel, hacer, yo creo que mira, cóbrale a la gente la carrera de medicina, si de todos modos, ¿me entiendes? De todos modos, ya es injusto, porque todo lo que sea igual para todo el mundo es injusto. ¿Sabes por qué es injusto? Porque ahora, ahorita estábamos conversando de eso ahí en producción, mira, ahora tú eres arquitecto, arquitecto y tú ganas 500 pesos en Cuba y no te alcanza, todos sabemos. Pero a ti te dicen, a ti te dicen, hombre imagínate, tú tienes dos hijos estudiando en la universidad, ¿sabes cuánto cuesta eso? Por eso es que tú ganas 500 pesos, ok. Y el arquitecto que no tiene hijos estudiando en la universidad, ni en la primaria, ni en ningún lado, y también gana 500 pesos. ¿Por qué? ¿Entienden por qué todo lo que es así parejo para todo el mundo no es justo? Eso está más lejos de la justicia de lo que todos ustedes se imaginan, los que defienden eso. Pero me llama la atención, dice Cubita Coin, oye, Cubita Coin, Chucho, déjanos la ciberclara a nosotros, que ellos no entran porque no te aguantan un ramo con el verbo. No, si esto es loco, ¿por qué entran? Porque yo aprendo. Mira, de las personas que defienden ese punto de vista, porque incluso, recuerden que ahora hay una nueva especie de ciberclara, por eso yo siempre hago la aclaración, por definición, no es lo mismo ser ciberclara tipo Yuzwan Palacio, que ciberclara por definición, les voy a explicar la diferencia ahora, no pude leer este comentario que era, ni pagando la carrera va a ser libre, harán, o sea, solo hacen esto para recaudar dólares. Claro, claro, habrá resultados, bueno, vamos a ver, vamos a ver, esto es una idea de Israel, esto es una idea de Israel. Te explico la diferencia entre una ciberclara tipo Yuzwan Palacio, que es Fidel, la revolución, y una ciberclara por definición. Mira, ciberclara por definición viene de, fíjate, esto es historia, esto es historia de las redes sociales. En el 2016, mira, en el 2016, Abel Prieto, dijo, oye, vamos a hacer una ciberguerrilla para enfrentarnos a la gente que habla más de la revolución en las redes sociales. Y, ah, y ahí entonces sale la ciberguerrilla, que cuando empezaron las ciberguerrillas, ya eso venía de antes, acuérdate, provee tú, ¿verdad?, que Eliezer, cuando el loco a la Alcon pertenecía a eso, él lo dijo, oye, yo estaba aquí enfrentándome a la gente en internet, ya eso viene de antes. Pero, Abel Prieto lo volvió a hablar. Entonces, fíjate, son ciberguerrieros, ¿verdad? Pero Yusnavi les dijo ciberclaria en vez de ciberguerriero, y ahí se pegó. Pero, lo de ciberclaria, que viene respondiendo lo de ciberguerriero, te voy a explicar la definición. Es toda aquella persona que se enfrente a los que difieren del discurso oficial político de la dictadura cubana. Te explico. Para que me entiendas, para que me acompañes. Para que me acompañes, rápido, rápido, para explicar esto por definición, para que me acompañes. ¿Cuánta gente tú conoces que te dice, no, 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 yo no, 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 abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo el comunismo, yo me voy a... Porque pobrecita es la mamá de Díaz Canela, serie, pobrecita esa señora. Yo me voy a... La mamá de Díaz Canela, va... Pero, pero, todo el que habla en contra de la dictadura es esto, es lo otro, este es esto, este es lo otro. Y fíjate, no, no, yo no, yo no, yo abajo la dictadura, abajo el comunismo. Está bien, tú eres abajo la dictadura y abajo el comunismo y todo está bien. Pero tú eres una ciberclaria por definición. ¿Por qué? Porque tú te estás enfrentando constantemente a todo aquel que se manifiesta en contra de alguna manera de la dictadura o de la manera en que lo hace. Y como tú te enfrentas a esas personas y como tú estás constantemente en eso, tú eres una ciberclaria por definición. Aunque tú me digas a mí que abajo Fidel y que tú te hagan la madre de Díaz Canela. Todas esas cosas. Pero eres ciberclaria. Ahora sí, señoras y señores, tenemos contacto ya con el doctor Aldo Miguel Santos, directamente desde Ecuador. Doctor, ¿cómo está usted? Un placer tenerlo acá en la casa, en Cuba primero. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer participar en este programa y sobre todo contigo. Soy uno de tus fans. Aldo, Aldo, disculpe, doctor, doctor. Vamos a doctor, doctor, doctor. Sí, porque me dejé guiar así por lo que leía ahí. Doctor, usted es editor de la página web. Porque yo tenía entendido cuando surgió la página en Facebook de los grupos de médicos que se llamaba No Somos Deceptores, Somos Cubanos Libres. Y entonces ahí pues esta idea maduró a tal punto que se ha convertido en todo un proyecto más sólido. Tienen una página web. Usted mismo es editor de este sitio web. Más adelante quisiera, o empezar, si quiere, hablar un poco de lo que es este proyecto de médicos para después. Pues entonces sí, Caer, por favor, me encantaría conocer por usted, que es médico, lo relacionado a esto que dijo Israel Roja, el miembro de Buena Fe, sobre la idea esta de cobrar la carrera de medicina para que entonces los médicos puedan ir libremente a Cuba, digamos. Sí, sí, sí. Bien, qué decirte. Lo que comenzó como un grupo en Facebook, espontáneo, de muchos médicos que estaban en la misma situación, que compartían la situación de imposibilidad de retornar a Cuba luego de haber rescindido unilateralmente sus contrato. Los médicos en el extranjero, mientras formaban parte de misiones internacionalistas, que son las misiones gubernamentales estas, que todos sabemos que son un mecanismo realmente de explotación laboral a cuesta de trabajo esclavo, trabajo esclavo o trabajo semisclavo, una modalidad de esclavitud moderna. Esto surgió como un grupo de Facebook, pero se fue articulando, se fue organizando, fue sentando una serie de bases, de postulados, y actualmente preferimos llamarnos plataforma cívica. Somos una plataforma cívica ciudadana que agrupa a miles de personas, tanto de médicos como de familiares, también de personas solidarias, también de otros profesionales, porque sabemos que los que sufren, los que son víctimas de esta regulación no son solo médicos, también son académicos, ingenieros, constructores, o sea, no solo son profesionales, también hay técnicos, y todos los que por algún motivo han salido del país con un pasaporte oficial y han decidido rescindir su contrato con el gobierno, puede ser víctima de este castigo, que es el destierro. 8 años, aunque hay personas que, es más de 8 años, porque los 8 años comienzan a correr cuando un funcionario decide, de tal forma que hay personas que a los 2 años todavía no han empezado a correr el primer año. Pues bien, yo personalmente no soy un médico que haya abandonado misión, yo nunca participé por objeción de conciencia en ninguna de las misiones del gobierno, yo salí de Cuba por mi propia voluntad y mis propios medios, pero he sido muy sensible, he tenido muchos colegas cercanos, muchos amigos que han sido víctimas y son víctimas de esta injusta medida, y desde el inicio me sumé como activista. Pues bien, la plataforma se ha ido organizando, no solo tenemos ya el grupo de Facebook, sino una fanpage en Facebook, presencia en Twitter. Qué bueno, qué bueno que la idea, porque yo vi como el nacimiento de esta idea, cuando eran un grupito, o sea, un grupito digo no, o sea, la idea era inicialmente crear un grupo o una página en Facebook, y ya que se han convertido en un sitio web, pues eso da la idea de que se han consolidado, ¿no? Ahora, doctor, su impresión sobre esto que dijera Israel, Israel al parecer, pues, le parece, manifestó su desacuerdo con esta ley, parece de estar ocho años sin regresar a Cuba, etc., y él piensa, él manifestó también que él cree que si se le cobrara una cuota, si se le cobrara cuánto costó la universidad, la carrera a estas personas, pues entonces esas personas pudieran regresar sin ningún tipo de problema. ¿Usted cree sobre esto? Decirle esto a los médicos, a ustedes, ahora a ustedes y a los que están sin poder estar ocho años, y a los que puedan decirles esto a estas alturas. Claro, bien. Ante todo, siempre es bueno ver lo positivo. A mí me gusta siempre ver lo positivo, lo asertivo que hay, incluso en una persona que pueda ser un adversario o un oponente político. En este caso, ¿qué estamos viendo? Una persona que está muy cercana, que ha tenido posiciones muy cercanas al oficialismo y que cuenta con la confianza y con el beneficio de ciertos niveles dentro de la esfera oficial de la cultura cubana y de la política, sabemos que en Cuba en el totalitarismo es imposible separar del todo una cosa de otra. Una persona de ese tipo, con ese tipo de enchufe, de enganche en el sistema, manifiesta abiertamente que no está de acuerdo, lo cual nos deja un resquicio para decir, bueno, realmente hay personas dentro del proceso, como dicen ellos, que están en desacuerdo y que obviamente reconocen que es algo injusto, que es algo que no tiene ningún sustrato en la humanidad. Ese sistema que se dice que es tan humanista y realmente manda a esos médicos como parte de una misión supuestamente humanista, sin embargo, actúa de forma despiadada, no solo con el castigo, la corredad del castigo no incluye a los trabajadores, a los profesionales que deciden escindir su contrato, como lo estipula toda la legislación laboral a nivel internacional, que un contrato laboral no puede ser indisoluble, siempre tiene que haber condiciones para su disolución. Pues bien, el castigo no es solo para el profesional, el castigo es para su familia, para sus hijos, para sus mayores, es inhumano, es cruel. Una persona que, identificada con el gobierno, dice que no está de acuerdo, ya es algo positivo. Ahora, ¿qué es lo cuestionable? Que detrás de eso se esconde todavía una confusión de planos, una confusión muy grande porque si en Cuba históricamente se ha dicho que la educación es uno de los beneficios gratuitos del sistema, como entonces en algún momento quieres cobrar algo. Entonces nunca fue gratuito. Entonces lo que el pago, el pago no era financiero, no era un pago monetario, era un pago de obediencia. Era un pacto que tú haces cuando adquieres un título universitario o un título técnico, un pacto de servir, de obedecer, de acatar cualquier orden, cualquier disposición, y por lo tanto no es gratis. Las cosas no siempre que se dicen que son de pago es por un pago efectivo. Usted puede hacer un pacto de otro tipo, hacer una transacción que no implique una forma monetaria. Entonces esto es lo que demuestra, esto otras veces otras personas en el pasado lo han dicho, quizás no con la relevancia o tan conocidas como Israel, pero otras personas lo han dicho. No estamos de acuerdo y quisiéramos, incluso algunos en algún momento en los debates que se han hecho en el grupo, en la página, algunas de las personas que son víctimas de esta medida han dicho yo estaría dispuesto a pagarles. Ellos dicen que yo les debo algo de la carrera, pues yo les pago y así demuestro que ya quiero romper con ello. Exacto, yo me imagino que debe haber... O sea, es una forma de... Quiero comprar mi libertad. Exacto, yo me imagino que... A comprar su libertad como los esclavos, recuerden... Si me cobran, pues está bien, te lo pago y ya. Y ya, y ya. Y ya, yo soy libre, puedo... Exacto, como debería ser de alguna manera, yo digo, originalmente, en el sentido de que la universidad, como en el mundo entero, o sea, tú quieres estudiar medicina, tú te crees capacitado, bueno, mira, estas son las maneras que nosotros tenemos de ayudarte para que tú pagues tu carrera de medicina, porque tiene un costo, tiene un costo, eso cuesta. O sea, pues a ti hay que graduarte con los mejores maestros y qué sé yo. Eso originalmente debería ser, pero lo que propone Israel, fíjate, yo me pongo a pensar ahora y yo digo, bueno, pero Israel está proponiendo que, por ejemplo, a ver, a ver, a ver, fíjate, según Israel, si tú te quedas como médico, tú puedes pagar un valor que te digan ellos ahora. Desde luego, estamos hablando de lo que está diciendo alguien que es cantante y no sé qué más, no estamos hablando de fulano el ministro de salud ni nada más. Pero él está hablando de, bueno, vea, que le paguen lo que crea que cuesta la carrera. Eso significa entonces que todo el médico, todo el estudiante de medicina, una vez graduado, si tiene algún familiar que lo pueda ayudar a pagar lo que cuesta la carrera de medicina, se puede ir para carajo con el título de medicina, siempre y cuando sea más barato la carrera de medicina en Cuba que en otro lugar, porque a lo mejor es más barato para el familiar sacar al muchacho de Cuba y pagarle la carrera de medicina en, no sé, no sé, en otro país, en Santo Domingo, no sé, en otro país, no sé. Hay que ver ahora, porque acuérdate que ellos también, si la idea la aplaude mucha gente, hay que ver cuál es el precio que le ponen a la carrera, porque tenemos gente graduándose de medicina, recetando cloranfenicol y a lo mejor la carrera le cuesta 114 mil dólares. Chuyo, si tú tienes en cuenta cuánto cuesta en las tiendas de moneda libremente convertible un pomo de espárragos en conserva, entonces imagínate cómo puede llegar quizás a costar una carrera de medicina si ellos le ponen el precio, ¿no? En moneda libremente convertible. Exacto, te imaginas preguntar a la persona autorizada de decirle cuánto puede costar la carrera de medicina y de momento le diga, bueno, ¿cuánto es para no se puede comer un médico? Con un salario. Bien, mire, yo te puedo hacer un comentario. Yo estoy en Radicalo, en Ecuador. Aquí hay un sistema público de universidades. Todas las ciudades importantes tienen universidades públicas, incluso más de una. Las ciudades más importantes, Guayaquil y Quito, tienen varias universidades públicas, estatales. Solo paga sus libros. No paga matrícula, no tiene que pagar ningún importe mensual o anual. Y gradúan todos los años a miles de personas, miles de profesionales de todas las carreras, de todas las ramas, incluyendo la medicina. ¿Qué pasa con eso? A los médicos, el gobierno les exige que hagan un servicio rural. Y esos médicos van a la Amazonía, remotas a lugares donde hay poca cobertura médica y donde un médico normalmente no se ve llamado a ir porque son zonas muy distantes, muy peligrosas, muy riesgosas, muy pobres y que no justifican el riesgo. Entonces, esos médicos recién graduados van a hacer su servicio rural, su cograduado, que es obligatorio. Es obligatorio. O sea, los médicos que se gradúan de universidades privadas también tienen que hacer obligatoriamente por ley ese cograduado. Y de esa forma, solo de esa forma, el gobierno se da por pagado. Ya después no le exige. Ese profesional puede salir del país, regresar, radicarse en otro país, ir a cursar una especialidad médica en otro país y si quiere quedarse en ese país. Si quiere, más nunca trabaja en el sector público y se queda todo el tiempo trabajando en el sector privado. Así mismo. O sea, caramba, una carrera universitaria tan compleja como la medicina y que el gobierno se da por pagado solo porque tú hagas un servicio social rural. Y un servicio... Eso pasa en muchos. Eso no es una cuestión única de Ecuador. Muchos otros países de Latinoamérica tienen sistemas públicos de universitarios. Casi prácticamente todos los países. Como mismo, prácticamente todos los países de Latinoamérica tienen sistemas públicos de salud con una cobertura para personas pobres, de bajos ingresos, personas que no pueden pagarse un seguro privado. En Brasil hay una cosa que se llama Sistema Único de Salud, SUS, ¿sabe? Por las siglas. que es un programa de subvención de medicamentos y de muchos tratamientos. Y eso está en discusión. Eso tiene mucha discusión en Brasil porque la cobertura de esa tarjeta, de SUS, de ese Sistema Único de Salud, te deja, te da un acceso increíble. Pero estoy hablando de cirugías, de tratamiento, de medicamentos, es más simple hasta es más complejo. Y eso tiene mucha discusión justamente porque hay muchos políticos que dicen que representa un gasto que ellos no tienen cómo, tú sabes, recuperar. Es que llega el momento que se hace difícil de sostener. Los sistemas públicos de salud son difíciles de sostener incluso para el primer mundo, para países que tienen sistemas socializados de salud como España, Inglaterra. Es muy difícil sostener todos los gastos que tienen. Entonces, es cierto que países pobres todavía es más difícil sostenerlos. El sistema de salud pública ecuatoriana tiene muchas limitaciones. Tiene muchas áreas donde debe de mejorar. Pero sin embargo, tiene una cobertura universal. O sea, no hay nadie que se muera sin tener acceso a un hospital porque hay hospitales para todos. Y en esos hospitales públicos y en esos subcentros de salud, especie de policlínicos como diríamos en Cuba, a los pacientes con enfermedades crónicas se les da todos los meses la medicación gratis. Usted es hipertenso, usted es diabético, o sea, ese tipo de enfermedades crónicas que necesitan medicación continua. Usted va al subcentro de salud, se agenda, lo ve el médico y usted saca la medicación para la hipertensión para tres meses seguidos. Ah, que no son muchos los medicamentos para escoger, que no siempre hay de todos los medicamentos, que hay que hacer colas o esperar que te llegue la cita, a veces bastante, es cierto, porque no da basto. Es tanta la presión asistencial, la demanda, que no da basto para que uno pueda atenderse al otro día o tener cualquier medicamento de marca. Son medicamentos genéricos como los da cualquier sistema socializado. Doctor, déjame decirle una... Sí, diga. No, no, dígame, diga. No, oye, disculpe. Bueno, retornando al tema, retornando al tema, porque nos hemos ido un poco por la tangente. Realmente a muchos de nosotros nos ha sido de mucha, digamos, malestar que se pueda decir, que pueda tener un discurso tan ambivalente como que ahora alguien se atreva a decir que sí pagamos. Cuando realmente a nosotros nos deben que no haya ido después de años de trabajo en condiciones difíciles, precarias, con un salario malo, en condiciones de trabajo, que deja mucho que desear, siente que se le debe. Yo recuerdo, y estoy, hace mucho tiempo estoy por publicarlo en mis perfiles, pero me ha dado pena, me ha dado vergüenza. Yo al salir de Cuba, me dieron el expediente laboral y me dieron un documento que es el SNC-225, si mal no recuerdo. Tiempo trabajado, salario devengado. Es un formulario que se lleva en Cuba en cada trabajador, en sus expedientes, y que le van anotando todo lo que va trabajando por mes y lo que va ganando, lo que va devengando con vista a la seguridad social. O sea, si esa persona se va a jubilar por enfermedad o cuando le llegue el tiempo de jubilarse por edad, ahí sale todo lo que ha ganado y ahí se hace no. Pues bien, cuando a mí me dieron lo que yo había trabajado en casi años de trabajo en Cuba, tenía todo mi tiempo trabajado y mi salario de vengado. Y yo lo llevé, esa moneda nacional la llevé a dólares. Se me hizo un nudo en la garganta porque me di cuenta cuán explotado yo había sido durante tanto tiempo. Sobre todo, el nudo se me hizo después que yo cobré mi primer salario fuera de Cuba. Cobré mi primer salario en una clínica donde todavía yo estaba, digamos, trabajando por la izquierda. Todavía no tenía ni mis papeles legales. Y fue superior al salario de toda una vida dedicada a la profesión. En un mes gané más que en un mes de salario precario porque estaba en una situación irregular. Por la izquierda, exacto. Por la izquierda, en un mes de trabajo que no hay más que en un año de trabajo como especialista. Así no hay que... Así no se puede. Doctor, quería... Entonces, doctor, eso realmente... Yo nunca he tenido... He tenido la... Disculpe, es que a veces se me frisa la... Le quería agradecer. Es que por un motivo de tiempo ya, medio que el tiempo va a ver... El dios crono. El dios crono es el tipo que nos traiciona aquí. Pero me encantaría que mantengamos el contacto, el contacto, doctor, y en otra ocasión usted pueda entrar aquí con nosotros y poder discutir sobre eso. Vamos a ver si de aquí hasta que nos volvamos a empatar aparece la tarifa oficial de cuánto cuesta la carrera de medicina en Cuba. Una última pregunta que quiero hacerle. Esto es una curiosidad médica. Usted que está en Ecuador, ¿se receta cloranfenicol ahí en Ecuador? No, realmente el cloranfenicol ya es un medicamento que está obsoleto y descartado en la mayoría de las farmacopéas del mundo por los efectos secundarios. En Cuba, hasta donde sé, hasta donde salí, todavía era un medicamento que se usaba. Pero con él pasa con muchos otros medicamentos. No, no, es solamente un detallito aquí de luz para que la gente que está en el chat entienda los niveles de la medicina cubana sin ánimo de ofender a nadie ni nada, pero lo conté no quita lo valiente. Estamos graduando médicos con libros impresos en la Unión Soviética en el año 86. Hay gente que está saliendo de misión. Hay gente que fue a Italia, que es un país que creemos o que queramos o no, es del primer mundo. Y cuando lleguen a Italia quieren recetar cloranfenicoli. Los italianes diciendo, ¿Tú estás loco? ¿Tú quieres matar a los italianos? No, sí, espérate que yo me gradué, el Ernesto Guevara de las vías, yo soy título de oro. Mira, suave, tú eres título de oro dentro de Cuba. Fuera de Cuba, la medicina está a otro nivel, esto está con otra mecánica, esto ya tú ni quieres, ya tú ni tienes que tocar a pacientes, esto es a otro nivel. Así vamos, M, gracias infinita, doctor. Y esperemos eso, esperemos que aparezca la cifra, la cifra del costo de la carrera. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.